¡Suscríbete! Para que quieras meterte, esto es mucho importante Con tus palabras rimbombantes, ¡arribo al arte! Son palabras rimbombantes, son palabras de verdad Que llegan con gran calidad Tienes razón si soy Walt Disney y tú eres Pixar Hay empresas que trascienden con el tiempo Y otras que siempre siguen igual Ya tengo jueves, no apagas, yo tengo más prensa, por la suma vida No creo que me ganes, ¿quieres que me traes mora? No tienes nada de fallabola Soy como Pixar, piso leitas para romper lámparas Le falta más o menos, me le pegas dos, tres, hombre No traes nada, yo me pongo sobres, ¿dónde? No digas que no te corresponde Eres office, dile buenas tardes a Blockbuster Oye, espera, esto es serio Controla tus hemisferios, que es la falta de criterio Si rompo una lámpara, pero si estás en serio El resultado de tu rap, porque te falta ingenio No soy ingenio, soy el genio del latín Anda a ti, anda a ti Lo que yo hago cada vez que piso el beat, hermano Puedo ganarte porque tengo existencia Paso los muros como el príncipe de Persia Como el príncipe de Persia, porque claro, no mejoras Ni regresando el tiempo, un cuerpo de señora Tú puedes ir en tu puta sombra voladora Pero un calibre sin cuenta musulmán, si te perfora Si te perfora, pero espera sobre el fin Me habrá de una sombra a mí Yo tengo el brillo en cada sombra Brillante como las monedas de fin Pues llevo la aspiradora siempre a un ladito a la fin Y no te arriba, que quiero adelante Lo que quieren hacer es ponerlo mucho cortante Que quieren decirme algo bueno, mejor decir algo importante Porque hablarte de la alfombra siempre andas quemando petate Mi hermano no tiene nada y lo niegan Parece su carrera, aún lo despega Tú manejas a las masas, tú manejas a su lengua Pero los dos trae problemas porque les pidieron tregua Vienen de influencia, pero espera en verdad Que yo quemo petate, me late, te bajes del pedestal Yo no quemo petate, hago mate sobre el track Yo no quemo petate, te maten incendios florestal Que quieren ver el peor en este gran monopolio Que te gano porque te gano en episodio Me bajé del pedestal para poder subir al podio Mano vaso, me da pero pespaso De eso solamente dándome unos pipasos Que complicado, pero eso es para falsos Yo no me triqueo, los tumbo de un belgazo Escucha de verdad, ¿me entiendes? Eso es fácil Que quieres subir el podio conmigo aquí Eres como si fueras conor en Miami También subió Messi, pero el otro igual fue para renderle el Grammy ¡Ahhh! ¡Ruido, ruido, ruido! Ok, pues Decisión Tres, dos, uno Réplica Estreando acá Y al que sale ¡Esto es mío para la guerra! ¡Buenos padres! ¿Me están gustando este pedo? Miren los palos arriba, ok Miren los velorios ¿Qué pasa a Malaga? ¿Se ha muerto alguien? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puedes subirlo un poquito, un poquito, un poquito! ¡Subirs! ¡Ah, sí, sí! Iniciando, me recuerdo, cuatro vueltas, cuatro por cuatro, ¿ok? ¡Hola! ¡Revo esa mano arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Todo junto! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! Escucha de verdad, qué interesante Me toca el contraste sano que tiene Emétricas poco constante Estás aquí adelante Recuerda que cuando una empresa chica llega Las viejas se hacen más grandes Ya me va a quedar diez, pero tengo la patente Sientes que desde el oriente te gano de este diario Te gano en el gym, ya te gané en tu escenario Si no te quedas claro, nos vemos en tu pago, Wario ¡No! ¿Los Warios te conectan? Si ya hiciste la comparación de fuentes en tus letras y mis letras Haz un pago, Wario, si no me ganas en letras Todos tus formos lo saben, pero muy pocos lo aceptan ¡No! ¿Quién es mi fan? Que levanten los que son adictos, pero al freestyle De cierto, arriba es fuerte, lo que dice este cartán Soy el fuerte de Brookings, puras barras de ventas Y aquí te traigo, tiro, 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 tiro Y sigo con el tope trigo, poniéndolo en el vinilo ¡No! Levanten las manos los que sean adictos Que quedarán más mareados de emoción de fentanilo ¡No! ¡No! Pero tengo gente niños, pero tengo gente niños Que te entran en tu genta, pero tu sujeta estilo No entiendes la meleta, entras con rimas y chilo Yo no tengo en venta, estas son de noventa, bien estilo ¡No! 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 Meta, metas, 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 mide y letas De rap que siempre conectas, más completas Pero ven, tal vez que soy un kia, un pesbeta No siento más que hijo de Tercella Cómo se agarran las muertas ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Pues es decisión en 3,2,3 ¡No! ¡Atecar! ¡Muchas frrancas! ¡No!